Buenas tardes, buenos días o buenas noches, yo no sé. No he venido, pero ya que estoy aquí, voy a contarles una historia divertida y ejemplar, o tediosa y banal. Según se mire, una historia que ocurrió en mi ciudad natal hace unos años, cuando yo era todavía un niño. O antes incluso, una historia de la que yo mismo fui testigo, o que leí en alguna parte, o que me contaron, o que presencié y olvidé hasta que otros más tarde me la contaron de nuevo. No es para vos, yo la he visto y no es nada, a menos que os divierta la intención de esos palurdos, sus esfuerzos atrevidos y la agonía que les ha costado aprender los papeles. Escúchame Hermia, tengo una tía viuda, mayor, muy rica y sin hijos, que vive a las afueras de Atenas, a siete leguas de aquí. En su casa, podremos casarnos porque hasta allí no alcanza el brazo de la ley. Te tengo preparada una sorpresa, es una rosa que nunca has visto, es increíble, la rosa de clinata de capullos caídos y la dermis que no tiene espinas, que maravilla eh, ni una espina. Pues yo siempre seré de este siglo. Qué mundo, yo soñaba siempre ser poeta. Me dieron una flor natural y escribí un drama que nunca se pudo representar. Si la gente no hubiera hablado, si vosotros no lo hubieseis sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie, no duerme nadie. Un mar de sueño, un mar de tierra blanca y los arcos vacíos por el cielo. Me desilusionas hijita, a ti te tocaría hablar, al final resulta que acaba haciéndolo tu viejo maestro, con voz de trueno. Señora Hopfauer, una aspirina, he estado toda la noche en la casa de los Stalker, de fiesta. ¿Por qué has traído los puñales hasta aquí? Es allí donde deben estar. Ve, devuélvelos y mancha con sangre a los dormidos centinelas. Qué voluntad tan débil. Dame a mí los puñales. Los que duermen, los muertos, son imágenes o no. Yo soy la luna de Sexfield. Prueba a enterrarme y verás cómo salgo. Sintiendo como el agua empapa tu camiseta y te moja la piel, y el olor, y el sonido de la lluvia al golpear las hojas. Todas esas cosas, esta eres tú. ¿Sabes cuántas enfermeras trabajan en este hospital? Querer por ver, querer, envidia fuera. Si quien lo vio sin ver amar, no amara. Porque si antes de amar, no amar pensara, después no amara, puesto que amar viera. Yo no nací para el odio, nací para el amor. Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo, quiero que sea para vosotras. Ni mis anillos, ni mi traje negro de moiré. Porque ninguna de vosotras se va a casar. Ninguna. De aquí no sales tú con tu cuerpo en triunfo. Ladrona, deshonra de nuestra casa. Ay, tin, tin, tan, tin, tin, tan, Dios lo tenga en su gloria. Tin, tin, tan, que nos aguarde muchos años. Tin, tin, tan. ¿Y qué querías que hiciera? Tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo. El día que fuéramos a comer santías a la noria. No hubiera habido otro igual. Ay, Adela, no seas como los niños chicos. Y deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, ¿te aguantas? Cruel, diestro, engañador, que amargas con el amor para herir con el destino. ¿Quién es tan ingrato? ¿Quién? ¿Quién fue tan desconocido que para haber conseguido una tan fácil victoria, resucite una memoria con la muerte de un olvido? Al cariño de tu voz no vengo, divina ingrata, como tantas veces solía a consagrar vida y alma. A ser escarmiento vengo de mi amor, a ser venganza de tu desdén, a ser duda de mis propias esperanzas. Con las ligeras alas del amor sobrepasé estos muros, pues los muros de piedra no son capaces de detener al amor. ¿Ha muerto su hermano Severo? ¡Qué elección para él! ¡Espero que aprenda! Un día Ricky fue a visitar a la oveja Daisy en su destartalada casita. La encontró en el dormitorio. Se abrazaron, cayeron en la cama y... A veces, los mismos estímulos que provocan que un maníaco asesine le inspiran fines sumamente creativos. Se trata de un fenómeno muy complejo. Leima, soy yo, el asesino homicida. Todos me están persiguiendo. No hago más que correr por los callejones y entrar y salir por los portales. Porque el tiempo son nuestros impulsos. El tiempo somos nosotros. Y no es posible detenerlo. Si conozco el significado verdadero de la palabra bondad y generosidad, es gracias a las hermanas Bruster. ¿Se cree que es Teodoro Roosevelt? Mire el lado agüero. ¿Podría creerse que es otro personaje peor? Señor Bruster. Señor Bruster. Soy la señora Wizzerspoon, ya he llegado. Con que había trece cadáveres enterrados. Y eso no les hizo pensar que se había escapado de un manicomio, ¿eh? Perdón. Estoy confundido. Rechazaba los alimentos. No hacía nada en todo el día. Rompíamos palos en su espalda. Y aún así, nada de fe ya. Busqué otro mundo mejor en las estrellas. ¡Basta ya! ¡Otra vez la maldita plantación de caucho! La plantación de caucho del Brasil. Pero ¿cree usted que en los diecisiete años que llevo en este negocio no he aprendido nada sobre las mujeres de su clase? Todavía no lo sé con seguridad, pero estoy segura de que es algo que no está encerrado, libre, abierto, como el cielo azul. Los caimanes tienen dientes que no tratan de ocultar, pero Maki nunca muestra lo que oculta en su gabán. ¿Por qué pones esa cara, Dolly? ¿Tas miedo? Para Maki el navajo, esta es comida de todos los días. Usted ha caído en un lecho de rosas, estimada señora. Y así, señoras y señores, se alcanza un final feliz. ¡Qué grata y sencilla sería la vida si siempre llegara a tiempo un mensajero real! Pero nada, es que hoy ya sabes lo que es una función. Obras de todo tipo, textos de todo tipo, de Lorca, de diurras más... Genial, ha sido un lujo. Ojalá, ojalá, lleguele a Gute. Ojalá. Ojalá. En la fama, anhelo de todos en la vida, nos honre la deshonra de la muerte cuando, al despecho del tiempo devorador, alcancemos el honor que nos haga herederos de la eternidad. Navarra, nuestra casa, será el asombro del universo. En nuestra corte, una pequeña academia apacible y contemplativa dedicada al estudio del arte de la vida. Vosotros tres, Perón, Longavir, Jumei, habéis jurado permanecer tres años de estudio a mi lado y obedecer cada una de las cláusulas que recoge este contrato. Tras los juramentos, firmad y que la propia mano sea la que derribe el honor de aquel que se salte la más mínima cláusula. Si sois capaces de firmar y de seguir con vuestros compromisos, firmad y permanecer leal. Resuelto esto, tres años pasan volando. Un festín para la mente, aunque el cuerpo sufra. Los bocados exquisitos se enriquecen los miembros, pero quiebran el ingenio. Los vientres voluminosos poseen flacas molleras. Mi amado señor, hasta ahora siempre he sucumbido ante el amor, la riqueza y la opulencia. Pero me comprometo a vivir con vosotros en la filosofía. Yo solo puedo suscribir sus votos. He jurado lo mismo que vosotros. Tres años de recursión. Ejo. Mas hay obligaciones tan severas como esta. No ver mujer alguna en todo ese tiempo. Obligación espero que no se haya notado. O renunciar al alimento un día a la semana y no hacer sino una sola comida al día. Igualmente espero que no se haya notado. Y dormir tan solo tres horas durante la noche y no cerrar los ojos durante el día. Igualmente espero que tampoco se haya notado. En fin, no ver mujeres, ayunar, estudiar y no dormir son obligaciones de muy difícil cumplimiento. Vuestro juramento se basó en esas condiciones. Permitidme contradeciros, mi señor, pero yo pude únicamente estudiar con vos y permanecer tres años en vuestra corte. Verón, ¿habéis jurado eso y todo lo demás? Ah, pues en todo caso, señor, he jurado de broma. ¿Y cuál es el objeto del estudio? A ver, que lo sepa yo. Conocer lo que de otro modo ignoraría. ¿Qué es conocer lo que yo como ignoraría? ¿Os referís a las cosas negadas al sentido común? Así es. En todo caso, señor, si lo he entendido bien, he jurado para saber lo que se me impide conocer. Por ejemplo, estudiar dónde puedo almorzar bien, aun habiéndose me prohibido. O dónde puedo hablar con una hermosa doncella, a pesar de que al especho del sentido común, esta se esconda. En definitiva, ver el modo y manera de poder quebrantar un difícil juramento sin yo quebrantar mi fe. Pero se está incitando precisamente las acciones que se oponen al buen estudio y que encadenan vuestro entendimiento a vanos de leite. Todo deleite es vano, mi señor. Pero más vano es aquel que, adquirido con pena, no rinde sino... Pena, estudiar penosamente sobre un libro en busca de la luz de la verdad, ciega pérfidamente la vista del propio instante. La luz que busca la luz hace lucir el engaño de la luz. ¡Sí, pero ahora! Además, poco han obtenido nunca los estudios asiduos más allá de adquirir una autoridad que proviene de libros escritos por otros. No me lo cuentes cuando le conviene. No me apetecen rosas en Navidad, ni deseo la nieve en mayo. Cada cosa la quiero en su estación. Y considero que ya es un poco tarde como para que nos dediquemos al estudio. ¿Bien? Quedaos vosotros. Marchaos vos, Perón. Adiós. No, mi buen señor, he dado mi palabra de permanecer con vos. Y aunque haya hablado yo más en pos de la ignorancia que vos sobre la ciencia, mantendré mi palabra y asumiré la penitencia que supone cada uno de los días de estos tres años. Perón, dadme ese papel que yo lo habré de firmar. He aquí un acto que te levanta nuestros ojos, Verón. Ninguna mujer se acercará a más de una milla de mi corte. ¿Se ha proclamado esto? Hace cuatro días. Bajo pena de perder la lengua. ¿Quién ideó el castigo? A fe mía lo he hecho yo. ¿Y por qué? Si puede saberse. Para espantarlas. Vaya, la cortesía se vuelve un peligro. ¡Cláusula! ¡Cláusula! El hombre a quien se viera conversar con una mujer en este periodo de tres años ha de sufrir la humillación pública que a bien tenga imponerle la corte. Mi señor, he aquí un artículo que vos mismo vais a incumplir. Pues como bien sabéis, se aproxima a la hija del rey de Francia en calidad de embajadora para conferenciar con vos acerca de la cesión de la Quitania por parte de su anciano padre que se haya postrado y imponerla. Total, que en vano es este artículo o en vano se aproxima la princesa. Ya había olvidado por completo esa circunstancia. Por fuerza que habrá que suprimir esa cláusula. Es de toda necesidad que la princesa de Francia permanezca aquí. Suprimiendo. ¡Ah! La necesidad nos hará todos perjuros. Tres mil veces en estos tres años. Así si algún día me veo obligado a quebrantar mi voto, alegaré que fue de toda necesidad. Sí. Ahora sí que suscribo con mi nombre estos votos. Los cuatro padecemos de las mismas tentaciones. Más conociéndoos como os conozco, yo habré de ser el último en faltar a mi palabra. ¿Fajestad habrá algo en la corte con que divertirse? ¿Qué es eso? ¡Sí que lo oyes! Como sabéis, un español refinado frecuenta nuestra corte. Un hombre cuyo cerebro encierra una máquina de palabras y que se recrea en su verbo insulso como si escuchara la más bella de las armonías. Ese engendro de la naturaleza cuyo nombre es... ¡Don Armado! No tendrá problemas en regalarnos el oído con las proezas de los caballeros colgurados de la grande España. ¡Hole! No sé hasta qué punto habrá de divertirnos, pero me encantará oírle. Lo haré mi probador. ¡Eso, eso, eso! El brigón de costar y él nos servirán de diversión de tal manera que estos tres años se nos harán cortos. ¡Sí! ¿Cuál es la verdadera persona del rey? Soy Arguacil de su gracia. Quisiera verlo en carne y sangre. ¡Hela aquí, camarada! ¿Qué deseas? De parte del señor Armero, armenio, armonio. En fin, esta carta lo explicará mejor. Debo aclarar que el contenido de la carta me incumbe, señor. ¡Una carta de Don Armado! ¡Por, Stein, que sea la materia que trate, espero que encierre altísimas palabras! ¡Dios, nos dé paciencia! ¡Para escuchar o para matar la risa! ¡Para escuchar y reírnos con moderación! ¡Sí! ¡O para ninguna de las dos cosas! ¡Ja, ja, ja! La cuestión me atañe en relación a Jaquineta. El hecho es que me pillaron en el asunto. ¿En qué asunto? En el hecho y formas siguientes, que valen por tres. Me han visto con ella sentado a su lado en palacio y he sido sorprendido siguiéndola por el parque. Todo lo cual ha dado lugar al hecho y forma que sigue. El hecho ha sido simplemente el hecho de hablar con una mujer. Ahora que en cuanto a la forma... ¡Ahí está el asunto! ¿Queréis escuchar la carta? Bueno, pero vamos a escuchar a vos un oráculo. Gran rey, vicegerente del cielo y dominador único de Navarra, Dios terrestre de mi ánima y nutricio patrono de mi cuerpo. Tranquilos, que dentro de un rato se le menciona. ¡He aquí el caso! ¡He ahí el caso! Silencio. ¡He aquí el caso! Asediado por una sable melancolía, sometí a mi oprimente humor negro al remedio salutífero de tu atmósfera reconfortante. La aducción salió a tomar el aire. ¡Ah! Y como soy un hijo... ¡Dalgo! ¡Dalgo! Me decidí a dar un paseo. ¿A qué hora? Cuando pasen mejor las bestias. Picotean con mayor apetito las aves y los hombres se sientan a la mesa para tomar ese pequeño refrigerio que vulgarmente se denomina cena. En resumen, alrededor de las seis. Esto por lo que a la hora se refiere. En cuanto al terreno, quiero decir el sitio en el cual me paseaba. Se denomina tu parque. En cuanto al emplazamiento, quiero decir el lugar donde fui testigo del suceso más seno y trastocado que hace exprimir de mi nivea pluma esta tinta color de ébano. Paciencia que queda menos para que se me mencione. ¡¿Por qué no te callas?! En cuanto al lugar, continúo. Se haya situado al nordeste y al este del ángulo oeste de tu jardín. Tan curiosamente inestricable. Bajo el chopo burgo. ¡Ah! Allí es donde he visto a ese patán de alma mezquina. Ese miserable pichichán que se hace reír. Ese voy a ser yo. Ese espíritu iletrado y romo. Yo. Ese vasallo superficial. Todavía yo. Que si no me engaño se llama a costar. ¿Lo ven? ¡Yo! ¡Yo! En conferencia secreta y a solas, contrariamente al edicto que proclamaste y promulgaste de la ley de continencia, con... con... O, no me atrevo a decir con quién. Con una muchacha. Con una hija de nuestra abuela Eva. Con una muchacha. O, para hablar más claro, con una mujer. Tal es el hombre el que te envío, como mi inquebrantable deber me ordena, para que reciba el castigo para que él sea hecho acreedor, bajo la custodia del señor Tul, oficial de excelente conducta y probada reputación. Si me permite. Yo soy Cobi. Cobi, a sus pies, majestad. Levantaos, Cobi. En cuanto a Jaquineta, que así se llama ese vaso frágil a quien he sorprendido con el mercionado vivón. La retengo como recipiente de la cólera de tu ley, y a la menor indicación tuya la conduciré ante tu presencia. Tuyo, con todas las expresiones de afecto de un corazón adicto, don Adriano de Armada. Pues no ha sido tan bueno como esperábamos, ¿eh? Bueno, aún así es de lo que mejor he escuchado, ¿eh? En efecto, de lo mejor de lo peor. ¿Y tú qué dices a esto? Señor, reconozco lo de la muchacha. ¿No te has enterado de la promulgación del edicto de la ley de continencia? Confieso haberme enterado, pero apenas le presté atención. Dicta un año de prisión para todo aquel que se ha sorprendido con una moza. Es que yo no he sido sorprendido con una moza, señor. Yo he sido sorprendido con una señorita. Bueno, el edicto dice igualmente una señorita. No era una señorita, señor. Era una virgen. Igualmente dice una virgen. En tal caso niego su virginidad. Yo he sido sorprendido con una sirvienta. Bueno, pues esa sirvienta no te servirá de nada. Uy, sí que me servirá, señor. Bien, pues aquí está tu castigo. Por ocho días permanecerás a pan y agua. Y don Armado será tu guardián. Señor Verón, encargao el tema. Y en cuanto a nosotros, señores, pongamos en práctica lo que juramos solemne. Apostaría mi cabeza en que no tardarán en violarse esos juramentos. ¡Vamos, pícaro! ¡Vamos, pícaro! ¡Parezco persecución por la verdad, señor! Aunque la verdad es que me han pillado con jaquineta. Tal vez la suerte vuelva a sonreírme algún día. ¡Hasta entonces reposa, dolor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Polilla, muchacho, ¿qué significará que un hombre de gran talento se vuelva melancólico? Evidentemente, que mirará con aire triste. ¿Cómo puedes distinguir entre tristeza y melancolía, mi tierno mozalbete? ¡En virtud de la demostración familiar de sus resultados, viejo coriáceo! ¡Oye! ¿Por qué viejo coriáceo? ¿Por qué tierno mozalbete? He empleado la expresión de tierno mozalbete como un epíteto, conveniente a tus tempranos días. ¿Qué podemos calificar de tierno? ¿Cómo? Yo he usado la expresión de viejo coriáceo como una denominación adecuada a su edad, que podemos llamar coriácea. ¡Gracioso y oportuno! Verás, Polilla, he prometido estudiar tres años con el rey. Pasé de confesarte algo. ¡Soy un hombre profundamente enamorado! ¡Ay! Y como es indigno enamorarse en un soldado, me he enamorado de una indigna doncella. Estimo humillante el suspirar, y me parece que debiera renegar de Cupido. ¡Recompórtame, muchacho! ¡Qué grandes hombres han estado enamorados! ¡Hércules, señor! ¡Gentilísimo, Hércules! ¡Quítame más autoridades, querido Zagal! ¡Ah! ¡Sansón, señor! ¡Oh! ¡Robusto Sansón! ¡Vigoroso Sansón! ¡Si este soy yo, literal! Bien. Ahora que he justificado mi transgresión con precedentes poderosos, he de confesarlo. ¡Baje! ¡Ay! Adoro a la joven aldeana que he sorprendido en el parque con ese rústico idiota de costal. Créeme, lo merece en extremo. Lo que la pobre merece es un amante mejor que mi amo. ¿No existe, muchacho, una balada del rey y la mendiga? ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Canta la paje! ¡El amor apresará mi espíritu! ¡Llévela y ya no seré tuya! ¡Seré la gata! ¡Bajo la lluvia! ¡Ya lo ves, la vida es así! ¿Dónde vas si yo me quedo aquí? ¡Canta! ¿Y cuándo se vaya esta gente? ¡Qué gente! ¿No? Señor, es deseo del rey que retengáis a costar bajo vuestra vigilante. Y que no le permitáis deleite alguno. Antes bien, estará obligado a ayunar tres días a la semana. En cuanto a esta ganisela, la guardaré en el parque. ¡Un rumor me traiciona! ¡Mujer! ¡Hombre! Visitaré pronto tu vivienda. ¡Próxima se haya! ¡Sé dónde estás! ¡Qué sabio soy, señor! ¡Te contaré cosas maravillosas! ¡Con esa facha! ¡Te amo! ¡Así os lo he oído decir! Y con esto, me despido. ¡Vamos, jaguinetas! ¡Que hay buen tiempo! ¡Venga después de vos! ¡Villano! ¡Ayunarás por tus ofensas antes que se te perdone! Está bien, señor. Confieso que cuando lo haga sea con el estómago lleno. ¡No, no, no! ¡Se te impondrá un castigo pesado! Os deberé más agradecimiento que vuestros sirvientes, que sólo reciben un pago ligero. ¡Pero, pero! ¡Polilla! ¡Llévate a este tunante! ¡Que se lo ponga buen recaudo! ¡Vamos, maldito transgresor! ¡En marcha! ¡No me encerréis, señor! ¡Permitidme ayunar libremente! ¡No! ¡Eso será un ayuno libre! ¡Ayunarás en prisión! ¡Ya fue el dinero! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Adoro la tierra vil, cuando los zapatos de mi amada, más viles todavía, guiados por sus pies, más viles aún que la tierra y sus zapatos, la rotan suavemente. Si la amo, seré perjuro, lo cual es una gran prueba de falsedad. Más, ¿cómo puede ser leal el amor cuando sus orígenes son falsos? ¡El amor es un demonio! ¡No hay ángel más malo que el amor! No obstante, Sansón fue tentado y gozaba de prodigiosa fuerza. Y si la flecha de Cupido fue demasiado para la maza de Hércules, más aún para la espada de un español. ¡Adiós, valor! ¡Enmoézete, espada! ¡No resuelves tambor! ¡Vuestro amo está enamorado! ¡Sí! ¡Él! ¡Ama! Espéreme de repente alguna musa de la poesía. Las musas han salido del rumbo. En fin, voy a convertirme en fabricante de sonetos. ¡Crea imaginación! ¡Escribe luma! Las rosas son rojas, las violetas verdes. ¡Voy a producir volúmenes enteros! Ni tu pelo de flores, ni tus ojos esmeros. Ni tu piel, siempre quiero más. ¡Voy a subir la luz a la vida en su asociamiento! ¡Voy a subir la luz a la vida en su asociamiento! ¡Voy a subir la luz a la vida en su asociamiento! Considerad que os envía el rey vuestro padre. ¿A quién os envía y cuál es el objeto de vuestra misión? El objeto de vuestra negociación es nada menos que la quitania, patrimonio digno de una reina. Procurad sed pródiga en vuestros atractivos, como lo fue la naturaleza al modelar vuestras gracias, siendo tan avara para el resto de los mortales. Mi belleza, sea la que fuere, no necesita vuestras alabanzas, mas ahora aconsejemos a la consejera. Ya sabéis, Lady Pimentón, porque las noticias vuelan, que el rey de Navarra ha hecho el voto de no permitir hasta que pasen tres años que dedicará a serios estudios que mujer alguna se aproxime a su corte silenciosa. Nos parece indispensable, por tanto, antes de aventurarnos a atravesar los umbrales de su residencia, conocer sus intenciones. En este sentido, decidme que la hija del rey de Francia, necesitando tratar de asuntos importantes y de obtener una pronta respuesta, le ruega ser digne concederle una entrevista personal. Orgullosa del cometido, parto llena de fiel. ¿Quiénes son, mis queridas señoras, esos caballeros que han hecho voto de permanecer al lado de este virtuoso rey? Uno de ellos es Longaby. ¡María! ¿Conocéis al personaje? Yo le conozco a Lady Telaraña. En una boda en Normandía había ese Longaby. A ver, es un hombre de excelente reputación, muy conocedor de las artes y glorioso en la carrera de las armas. La única mancha en el brillo de su virtud es su espíritu cáustico combinado con una voluntad demasiado terca. Por lo que oigo, intuyo que es uno de esos tipos que disfruta burlándose a expensas del prójimo, ¿no es verdad? Según sus íntimos, el chistoso más divertido que puede haber. Uy, esos ingenios tan agudos se marchitan y mueren pronto. Muy cierto, Lady Mostaza. ¿Quiénes son los demás? ¡Oh, el joven Dumén! Mozo Cortés. Estimado de cuantos aprecian la virtud. ¡De su nuevo poder para la ofensa! Pero sin conocer el mal. Pues aunque le falte el ingenio, pues es suficiente para embellecer lo desagradable y la apariencia necesaria para obtener el favor. ¡En fin! ¡Que le vi una vez del cajón en tuquera lencho! Por entonces, le acompañaba otro de esos fervientes del estudio que, si no recuerdo mal, creo que se llamaba Verón. Nunca ha hablado con nadie tan jovial. Sus ojos prestan ejercicio a su bien. En cada objeto que haya, buscan un tema para una alegre chanza. Con su verbosidad e ingenio lanzas, chistes tan graciosos y oportunos que hasta los ancianos perecen por escuchar sus historias. Y los jóvenes quedan en completo estos. ¡Dios bendiga a mis damas! Por fuerza que estáis todas enamoradas para elogiarlas de esta manera. ¡Ay, pero! ¡Ay, mire, mire! ¡Ay, mire, mire, mire! Pero he sabido que el rey Navarro prefiera alojaros en un campamento antes que dispensar su voto para permitiros entrar en palacio. Señoras, vamos al encuentro. Amén. Amén. Bella princesa, bienvenida seáis a la corte de Navarro. Lo de bella os lo devuelvo y lo de bienvenida no lo soy aún. El techo de esta corte es demasiado alto para que os pertenezca y una hospitalidad en los campos desiertos es demasiado indigna para mí. Señora, seréis bienvenida a mi corte. Sea bienvenida pues. Conducidme a ella. Un momento. Escuchad. Tengo prestado un juramento. Ay, mi señora, ayude a mi señor. Será infringido. Eso es imposible, al menos por mi voluntad. Lo violaréis por vuestra voluntad y solo por mí. Pero vuestra señoría ignora en que qué consiste. Me temo que vuestro saber demuestra hasta qué punto sois ignorantes. He oído que vuestra gracia ha jurado vivir en el retiro. Sería pecado mortal pues observar semejante voto y pecado también romperlo. Sin más, perdonadme. Soy demasiado atrevida. Enseñar a un maestro me parece presunción. Dignaos conocer el motivo de mi venida. Y responder inmediatamente a mi demanda. Lo haré inmediatamente. Está en mi manda. Lo más pronto posible para que pueda marcharme. Pues os arriesgáis a perjurar, reteniéndome. ¿No he bailado alguna vez con vos en el ducado de Brabante? ¿No he bailado con vos en el ducado de Brabante? Estoy seguro de ello. Qué innecesano, entonces. Preguntadlo. Sois muy rápida. Es culpa vuestra que me exponeáis. Si vuestro ingenio galopa tan deprisa... ...se patigará pronto. No sin antes tirar el jinete a la charca. Pues que vuestro antifaz lo pase bien y que os envíen muchos amantes. Amén. Y que vos no seáis uno de ellos. Pues entonces, retirome, eh. Señora, vuestro padre nos habla aquí de un pago de cien mil coronas que representan solo la mitad de lo que mi padre entregó por él para asesinarla. Suponiendo que mi padre o yo mismo hayamos recibido esa cantidad, de lo cual nada me costa. Restarían aún por pagar otras cien mil coronas, en garantía de las cuales nos fue entregada una parte de la versión de la Quitania. Aunque su valor fuera mucho menor. Por tanto, si el rey y vuestro padre acceden a ingresar las cien mil que restan, nos renunciaremos a los derechos sobre la Quitania y permaneceremos amigos leales de su majestad. Pero no parece que sea el caso. Pues dice aquí que se le paguen cien mil coronas en lugar de reintegrarla para entrar en posesión de la Quitania. Que nos hubiésemos preferido devolver, antes que conservarla mutilada como está. Mi querida Cristina, si sus razones no se hayasen tan desprovistas de fundamento, su hermosura hubiese impulsado a mi corazón a llegar a algún convenio, aunque fuese contrario a nuestros intereses. Vos leíais sumamente satisfecha pronto. Estáis infuriando excesivamente a mi padre. Y dañando la reputación de vuestro nombre al negar una suma que os ha sido lealmente satisfecha. Os garantizo que jamás he oído hablar de eso. Dame una prueba y yo os lo restituyo o os devuelvo la Quitania. Os tomo la palabra. Lady Pimentón, entregadle las cartas de pago de esa suma firmadas por los agentes debidamente autorizados por el rey Carlos, su padre. Con vuestro permiso, majestad. Mi señor, aún no ha llegado el paquete donde están incluidas esas piezas comprobatorias. Mañana podréis echarle una ojeada. Bueno, eso me bastará. Entre tanto, bella princesa, recibid la hospitalidad que sin faltar a mi honor puedo prestar. No podréis atravesar mi puerta, pero os alojaréis aquí como si os alojarais en mi corazón, aunque os sea negado la alberga de mi morada. Ahora disculpadme, mañana volveremos a visitaros nuevamente. Acompañen a vuestra gracia la salud y los gratos deseos. LA LADY PEDRA MASCHIENAMENTE 01.LE LEVEMOS PROCESECA Lady Mostap, una palabra. Se lo suplico ¿Quién es aquella dama del borado? La heredera de Alenzón Catalina de nombre Linda señora Pasadlo bien Lady Pimentón Una palabra os lo ruego ¿Quién es esa que va de amarillo? Una mujer parece si la miráis a buena luz Me gustaría saber su nombre ¿De quién es hija? De su madre he oído decir Dios bendiga vuestras canas Hoy no se incomodeis señor Es María, la heredera de Falconbridge María Ya se fue mi enojo Hasta más ver Lady Telaraña ¿Cómo se llama Aladerro? Rosalina, si no me equivoco Bienvenida seas mi señora Bienvenido seáis vos Hasta más ver Si mis observaciones Y adivinan en los ojos Lo que siente el corazón No me engañan El rey de Navarra Está está tocado ¿Tocado de qué? De lo que los enamorados llaman pasión ¿Ah sí? Prueba La corte de sus ojos brillaba de deseo Su corazón se hallaba tan humano de vuestra impresión Que respaldecía de orgullo los ojos Su lengua se apresuraba a dar fin a las palabras Para dejar expresarse a los ojos Todos sus sentidos En fin Concentrándose en ese único sentido Para saciarse con la mera contemplación de la belleza Yo os entrego la quitaña Si me concedes un beso de amor Vamos a nuestro panfamento Habláis con destreza ¡Alcahuetas! Son las madres de Venus Maldíeas, abuelas de Cupido ¡Ja! Loquillas Sois demasiado cureres con nosotras Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas eran libre Y yo me lo creí Gorgea, niño gorgea Alaga mis oídos Y ahora nadie puede apartarlo de mí ¡Qué lindo aire! Mía, 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 mía Anda, rinpollo Toma esta llave Liberta a ese patán Y tráelo aquí a toda prisa Voy a emplearle en llevar una carta, mi amor ¡Valiente mensajero! Un caballo ejerciendo de embajador a un burro ¿Decías algo? Nada, nada El camino no es largo Muévete ¡Ligero como el plomo, señor! ¿Acaso no es el plomo un metal Pesado, macito y lento? ¿Sonáis vos ligero hablando así? ¿Acaso es pesado el plomo que escupe la boca de una escopeta? ¡Ah! 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 Ingeniosa humareda de la retórica Yo soy el cañón Y él la bala ¡Te disparo al truán! ¡Pues entonces! ¡Pum! ¡Ah! 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 ¡Rudísimo rapazuelo ingenioso y del libro de esparpajo! ¡Ah! ¡Excusame, cielo bendito, de que suspire en tu cara! ¡Ruda melancolía! ¡El valor es fe de su lugar! Mi heraldo está de vuelta ¡Señor, os traigo una manzana que se ha partido una tilla! ¡Princia! ¡Es un enigma, una adivinanza! ¡Ni enigma ni adivinanza, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un lamento! ¡Ah! ¡Y necesito un vuelto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por la virtud! ¡Tu estupidez es mi delicia! ¡No se puede por menos que reír escuchándote ese intento de pareado! ¿Pareado decís? Pareado, pareado Voy a ponerte otro ejemplo El zorro, la mona y el gato montés formaban impares, pues solo eran tres ¡Yo no he de continuar! ¡Repitirlo, repitirlo! El zorro, la mona y el gato montés formaban impares, pues solo eran tres ¡Hasta que la puerta fue el ganso a parar! ¡E hizo de ellos cuatro rompiendo el impar! ¡Ah! ¡Ahora el unísono! El zorro, la mona y el gato montés formaban impares, pues solo eran tres ¡Hasta que la puerta fue el ganso a parar! ¡E hizo de ellos cuatro rompiendo el impar! ¡Ah! 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 Señor, os felicito por el negocio que habéis hecho con este Hoy en día es difícil realizar una buena compra ¡Mi enhorabuena! ¿Cómo principió esta disertación? Yo os traje una manzana que se había partido una tibia y vos perdisteis el norte Es verdad Y yo os lamento Luego vino vuestra disertación seguida de la del ganso gordo de vuestro paje y ahí dio fin Pero entonces, decidme ¿Cómo puede una manzana romper su noticia? Os lo explicaré con otro pareado ¡No! ¡No! Polilla Ya lo hago yo Yo, Costar saliendo de mi osca prisión me he roto la tibia al pegar un tropezón Me aburro No tratemos más esta materia Tonante Costar Quiero hacerte franco ¿No es franco? ¿Queréis que inaugure un pantano? ¡Por mi buena alma! Al decir, hacerte franco hice significarte que emanciparía a tu persona Que voy a ponerte en libertad teniendo en cuenta que estabas emparedado preso, cautivo, atado Ya, ya, ya Y ahora vais a ser mi purga desatándome Te devuelvo la libertad Te libero de la prisión Te empregue No te impongo más que esto Te empregues la presente importante misiva a la aldeana Jaquineta He aquí Tu remuneración Pues si de algo me enorgullezco es de recompensar a los que dependen de mí Quepa siempre en el honor de don Adriano de Armado remunerar los servicios prestados Juanilla Hazme una merced de alinearte en la escena de mis huellas y cubridla con las tuyas Que me sigas, Juanita Ah, con una consecuencia Adiós, señor Costal Adiós, adiós mi querida onza de carne humana Veamos ahora la remuneración Remuneración Por lo visto es una palabra latina que significa tres míseros pochados Remuneración En tal caso poca cosa puede comprarse Escúchame Quiero hacerte un encargo Si quieres ganar mi favor Gran Pícaro hazme una cosa que voy a pedir ¿Cuándo queréis que la haga, señor? Esta tarde Bien Estad conmigo Adiós Pero si no sabes de qué se trata Lo sabré en cuanto lo haya hecho, señor Es preciso que lo sepas antes En tal caso vendré a preguntárselo a vuestra señoría mañana por la mañana Tiene que hacerse esta misma tarde Escúchame La princesa va a venir a cazar al parque Entre las damas de su séquito hay una veldaz encantadora llamada Rosalía Pregunta por ella E introduce en su blanca mano este sobre cerrado Aquí va la recompensa ¿Vea? ¿Ese es tu recompensa? ¡Oh! Dulce recompensa Mucho mejor que la remuneración Señor Cumpliré exactamente vuestro cometido Recompensa Remuneración Recompensa Remuneración Recompensa Remuneración Recompensa Es posible ¿Es posible? ¿Yo? ¿Enamorado? ¿Yo? Azote del amor Corchete de los apasionados Suspiros Censor ¿Qué más? ¿Qué más? Alguacil nocturno El Dante imperioso que reprimía con la mayor arrogancia a ese enano gigante llamado Cupido Pobre corazoncito Pobre corazoncito mío Por el cielo Por el cielo Una arrogante moza Yo suspiro por ella Velo por ella Ruego por ella Cortejo por ella Es un castigo que me impone Cupido por haberme burlado del poder formidable de su débil poder Sea Amaré Escribiré Suspiraré Suspiraré Rogaré Cortejaré Y exhalaré Géminos ¡Ah! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Eh, eh! ¡Mirad, mirad! ¿Oleís eso? ¿Lo oléis, verdad? ¡Es pólvora! ¡Nada del mundo huele como eso! Me gusta el olor de la pólvora por la mañana. Una vez exploramos este monte durante doce horas, disparando todo cuanto nos encontramos. Cuando todo terminó, subí ayer. No encontramos un solo cielo, pero ese olor, ¡ay! Ese olor a plomo cubría la montaña entera. ¡Que yo olía! ¡Que yo olía! A doce horas desperdiciadas, no voy a engañar. Debería dedicarme a otra cosa. ¡Eh, Mr. Lobby! ¿Era el rey el que espoleaba su caballo contra aquella escarpada colina? No lo sé, pero pudiera ser. Quien haya sido, ha mostrado un alma anhelante de su vida. ¡Eh, bien, señoras! Hoy se nos dará nuestra respuesta y el sábado retornaremos a Francia. Así pues, Mr. Lobby, amigo mío, ¿dónde se halla la maleza detrás de la cual debemos emboscarnos? Allí abajo, en la linde de aquel sur, es donde podréis hacer vos la más hermosa caza. ¿Hermosa caza? ¿Queréis decir que soy una hermosa que caza? No, señora, no he querido decir eso. ¿Cómo? Comienzas por alabarme y ahora te desdices. Entonces no soy hermosa. ¡Ay, qué peño! ¡Sí, señora, soy hermosa! Quita, lo hagas ahora a mi retrato. Donde falta la belleza, sobrale el ocio de la cara. ¡Ja! Dame la cara. Ahora la bondad va a cazar. Y en consecuencia, obrar bien será una mala acción. La gloria engendra crímenes abominables. Cuando para alcanzar el elogio y la gloria, nuestro corazón debe realizar esfuerzos imposibles. Así yo, solo por ser alabada, me esforzaré en verter la sangre de un pobre gamo a quien mi corazón no desea ningún mal. ¡Señora, sí, señora! Y no es también cierto que por amor a la gloria las mujeres perversas tratan de asegurar su soberanía siendo señoras de sus señores. Solo por la gloria. Y no podemos sino alabar a toda mujer que domina a su señor. ¡Preparadas! ¡Apunten! ¡Fuego! 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 He aquí un miembro de la República. Buenas tardes, por Dios. Buenas tardes. Decidme, ¿cuál es la dama más alta? Tú lo sabrás comparando la estatura de todas. Quiero decir la más grande, la más elevada. ¿Qué quieres? Traigo una carta del señor Verón para una dama de Francia llamada Rosalina. Venga esta carta. Es una de mis buenas amigas. Lady Pimentón, vos que sabéis trinchar, abrid este capón. Esta misiva trae la dirección equivocada. No es para nadie de aquí. Va dirigida a una tal Jaquineta. La leeremos, os lo juro. Rompete el nacre. Y que cada una preste atención. Por el cielo que eres hermosa. Lo cual es infalible. Más bella que lo bello. Más bonita que lo bonito. Y más verdad que la misma verdad. El magnánimo e ilustrísimo rey Cofetua fijó los ojos en la perversa e indubitable mendiga Feleno Fonta. Y luego dijo, ven, vive Vinci. ¿Qué? Llegó, vio y le dio. ¡Ah! ¿Quién llegó? El rey. ¿Por qué llegó? Para vencer. ¿Por qué vio? Para vencer. ¿Hacia quién llegó? Hacia la mendiga. ¿A quién vio? A la mendiga. ¿A quién venció? ¡A la mendiga! El resultado es la victoria. ¿Para quién? Para el rey. ¿De parte de quién? De parte de la mendiga. Aprovecho para aclarar que en esta comparación yo soy el rey y tú la mendiga. Así, esperando contestación, porofano. ¿Qué? Porofano. Así lo pone. Porofano mis labios en tus pies, mis ojos en tu imagen y mi corazón en cada una de tus partes. ¡Uy! De las... de las partes de tu ser. Tuyo, con la más clara perspectiva del galanteo, Don Adriano de Armado. Pero, ¿qué pluma de ganso ha escrito semejante carta? ¿Habéis oído alguna vez algo así? Si no me equivoco, creo que recuerdo ese estilo. Ese Armado es un español que vive aquí en la corte. Un tipo grotesco que sirve de diversión al rey y a sus compañeros de estudio. Tu camarada, una palabra. ¿Quién te ha entregado esta carta? Ya lo he dicho. Mi señor. Sí, pero ¿a quién debías entregarla? A mi señora. De parte de mi señor. Sí, de parte de tu señor, pero ¿a qué señora? De parte del señor Verón, mi excelentísimo amo, para una dama de Francia llamada Rosalina. Pues has equivocado la carta. Toma, querido. Toma esto de todos modos. Otro día recibirás la carta. Señoras, vámonos. ¡Tarquen! Señora, entonces, ¿quién es quien caza? Y habré de decírselo yo. ¿Y por qué no? Aquí, la quien caza soy yo. Ya. ¿Y quién es el gamo? Si lo elegimos por los cuernos, le repimentó. Vos mismo. Y la incordiará otra. La señora da en plena frente. Pero ella está herida más abajo. Por mi fe, muy divertido. Las dos han dado en el blanco. Mejor me voy. No quiera Dios que de peor manera me convierta yo en el gamo. ¡Ah! 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 ¡Despejado! Está siendo una excelente caza, en verdad. La princesa ha tirado a un ciervo maduro como una peda de agua, que cuelga semejante a una joya de la oreja del cielo, y que enseguida cae cual fruto silvestre sobre la faz de la tierra. Ni estipada Olofernia. Os aseguro que no era maduro. Era un gamo aún lactante. Os equivocáis en ser Natalien. Ni ciervo ni gamo. Era un cervatillo. ¡Qué disparado! ¿Quién pide lo de cervatillo? Simplicidad por partida doble. Señora, ya sabéis que Dún no ha disfrutado de las bellezas que hay en los niños. No ha comido papel ni bebido tintra, como si dijéramos. Su entendimiento no está abastecido. Señor Natalien, ¿queréis oír un epitaje improvisado sobre la muerte del gamo? Para halagar el humor de este ignorante, llamaré cervatillo al gamo. La princesa ha batido a un cervatillo y el ladrido de los perros en manada confirman que le dio en el colodrillo al lanzar con mucho tino una granada. ¡Qué raro talento! Si agarras fuera talento, mira con qué talento la agarras tú. Solo es un simple, un simple don que poseo. Un extravagante espíritu loco, lleno de formas, de figuras, de objetos, de imágenes, de ideas, de percepciones, de movimientos, de revoluciones, de cosas. Pero este don solo es apreciado por ingenios agudos, por lo que le estoy sumamente agradecida. Señora, doy gracias al Señor. Y lo mismo pueden hacer mis peligrosos. Pues con tanto aprovechamiento enseñáis y educáis a sus hijas e hijos. Sois un excelente pilar de la comunidad. ¿Pilar? Yo la he olofe, ¿sí? Si sus hijos e hijas están donados de capacidad, no les faltará instrucción y yo les haré germinar. ¡Buenas! ¡Oh! Una alma femenina nos saluda. ¡Buenos días, os serios! Padre cura, queréis ser tan bueno de leerme esta carta y la entregará por costar y la emitirá por armado. Os lo suplico, leérmela, ya que nunca me la enseñaron en la escuela. Jaquineta germinó en otros aspectos. ¿Cómo? Por mi alma versos. Sí, señora, y muy doctor. Nunca obliga un juramento si no se hace a la belleza. Si el amor me hace perjuro, ¿cómo amor puedo jurar? Aún infiel conmigo mismo, fiel seré a tu gentileza. Yo abandono el arduo estudio y en el libro de tus ojos tabernáculos que guardan mil ensueños de placer. Hayan siempre, mis antojos, ciencia humana, hábil cariño, nuevas cosas que aprender. Perdona, amor, la audacia que mis cláusulas entregan. Voz celeste necesitas, no un acento de la tierra. Ay. Ay. Pero también sé la dirigente pa' esto dirigido a vos. Sí, señora. Por cierto, señor Perón, una de las señoras que hay ley. Examinemos el sobrescrito. A la mano blanca como la nieve de la bellísima dama Rosalina. A las órdenes de vuestra señoría, Perón, este Perón es uno de los que ha hecho el juramento con el rey. Y esta carta que seguramente ha equivocado su dirección va dirigida a una de las señoras del cortejo de la reina extranjera. En ese caso, esta misiva indica una traición al juramento. Partid, Jaquineta. Entregad esta carta en las reales manos de su majestad. Puede contendible en estrés. Así lo haré. Padre cura, señora Lodernia, que Dios guarde vuestras vidas. Buen contacto. ¿Me acompañarás? Soy contigo ahora y siempre, muchacha. Señor Rull, tened bien asegurarse de que esta misiva no se pierda por el camino. ¡A la orden, señora! ¿Os han complacido los versos? Diría que son de muy buena pluma. Pues, acompáñame a pasear por este jardín y os demostraré que estos versos son muy impulsos, sin sabor poético, ingenio e invención. Señora, vuestra compañía es siempre la felicidad de la vida. ¡A la orden, señora! La vida nos cruzó de un mundo muy casual Llegaste con razón robándome la sombra de forma gradual Cualquier lugar El rey está persiguiendo, Gamo. ¿Yo? Yo me estoy cazando a mí mismo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Este amor mata a los corderos y me mata a mí, como cordero que soy. ¡Y yo no quiero amar! ¡Sabor que en Messi amo! ¡A fe que no hay de hacerlo! Bueno, a no ser por sus ojos... No, no, dos ojos. A no ser por sus dos ojos, no la María. Sí, dos, dos ojos. Amo. Y el amor me enseña a versificar y a ponerme melancónico. Bueno, yo ya le he remitido uno de mis sonetos. ¿Cómo? Por aquí viene uno con un papel. ¡Ay de mí! ¿Por mi fe, el rey tocado por la flecha de Cupido? No besa el aureo sol con tal encanto el néctar de la rosa en la alborada. Como de mi mejilla borra el llanto el fresco resplandor de tu mirada. ¡Más! ¡No adores más tu imagen! ¡No querrías por espejo tener lágrimas mías! Y desde el motivo es de mi desvelo, gentil reina sin par. Hora tras hora robaré palabras al aire y aún al cielo, cantando la pena que me devora. ¿Cómo podré hacerle sentir mi tormento? Voy a dejar caer este papel. ¡Ay! ¿Alguien viene? ¿Cómo? Nunca vi. Ni leyendo. Escucha, oído. ¡Bien! He aquí otro loco más. ¡Ay de mí! ¡Soy perjuro! Lo que yo decía. ¡Se me haya enamorado! ¡Feliz compañero de otro obvio! Un borracho siempre ama a otro borracho. ¿Seré yo el primero que se ha hecho perjuro? No, tranquilo. Tienes otros dos que te acompañan. He aquí como la abordaré. Por ti a un amor renuncia. Mas ¿quién amar desea? No siendo de tus ojos el resplandor divino. ¿Qué importan mis traiciones si por traidor diviso bañado en luz de gloria tu dulce paraíso? Temo que estas pobres líneas no tengan el poder para conmoverla. ¡Dice María! Rasgaré estos versos y te escribiré en prosa. ¡Ay! ¡Tiene gente! ¡Ocultémonos! ¡No más sacos al molino! ¡Dumén transformado! ¡Cuatro chochas en una fuente! ¡Maravilla de ojos mortales! ¡Esbelta como el cedro! ¡Hermosa como el día! ¡Ay, que no se realizasen mis pecados! ¡Y los míos! ¡Que el rey, Verón y Longaville no estuvieran tan bien enamorados! Pues nadie es culpable cuando todos desatina. ¡Dumén! ¡Ah! ¡Tu amor no es caritativo cuando deseas que sus tormentos los conlleven los demás! ¡Sí! ¡Ay, ver! ¡Pues yo! ¡Yo! ¡Me ruborizaría de haber sido sorprendido en tal modorra! ¡Ah! ¡Pues entonces, señor, enrojeced! ¡Vuestro caso es semejante! ¡Traírle voces es ofenderle dos veces! ¡Yo estaba oculto tras esos tartales! ¡Y os he oído a los dos! ¡Y por los dos he sonrojado! ¡He escuchado vuestros versos! ¡He sentido vuestros suspiros! ¡Y he comprobado vuestra pasión! ¿Qué va a decir Verón cuando sepa de vuestra traición después de haber mostrado tanto celo y jurado? ¡Cómo va a despreciaros! ¡Arquetriunfo el suyo! ¡Cómo ha de reír! ¡Cómo ha de saltar! ¡Ni por todas las riquezas del mundo quisiera yo que Verón supiera cosa semejante! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi querido soberano! ¡Perdonad! ¡Perdonad! ¡Os lo suplico! ¡Pero con qué autoridad reprochas a estos gusanos que amen! ¡Estando tú más enamorado que ellos! ¿No os avergonzáis? ¡Muy bien! ¿No ruborizáis los tres de haber sido así sorprendidos? ¡Vos has visto una paja en el ojo de éste! ¡Y el rey otra en cada uno de vosotros dos! ¡Pero yo he visto la viga que os ciega a los tres! ¡A ver! ¡Mi querido Dumen! ¡Cuéntame! ¡Oh vos, Vicentín Longa, Bindón, ya sientas tu pena! ¡Y vos la vuestra, mi majestad! ¡Todos heridos en el corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Tus bromas son demasiado amables! ¿De suerte que hemos hecho traición en tu presencia? ¡No! ¡He sido yo el traicionado! ¡A mí mismo por tener como compañeros a hombres como vosotros! ¡Yo, hombre honesto! ¡Yo, que consideraba un pecado infringir un voto! ¿Cuándo? ¿Cuándo se me ha visto a mí escribir algo en verso? ¿Cuándo alabar una mano, un brazo, una cara, un ojo, un modo de andar, un look chachachá, una pierna, un tallo, un seno, un miembro? ¿Cuándo? ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Dios bendiga el rey! ¡De nuevas no sé! ¡Una traición cierta! ¡Duplico a vuestra gracia que tenga bien leer esta carta! ¡No ha sido entregada por ella! ¡Nuestro párroco sospecha de ella! ¡Asegura que envuelve traición! Verón, ¿a qué correr tan apriesa? ¡Huyo del amor! ¡Ilustre enamorado! ¡Déjame correr! Tomás, leed la voz. ¿Quién os la ha entregado? Costar. ¿La voz? Eh, don Aramudio. Aramedio. Aramidio. ¡Brona! ¿Qué hacéis, Verón? ¿Por qué rogáis la carta? ¡Es una tontería, mi señor! ¡Es una tontería! ¡No sintiete por ello vuestra gracia! Se esfuerza demasiado para que no intentemos... ¡Eh! ¡Espérate! 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 ¡Vale, señor! ¡Culpado! ¡Lo confieso, lo confieso! ¡Lo confiesa, lo confiesa! ¿Qué? Pues que siendo tres los insensatos, faltaba el tito Verón para la mesa completa. ¡Anda! Ahora somos cuatro. ¡Espérate! ¡Somos cuatro! ¡Somos cuatro! ¡Fuera vosotros! ¡Salid! Vamos, Jaquineta. Que las gentes honradas formemos rancho aparte y abandonen a los traidores. Queridos amigos, abracémonos. Somos tan fieles como pueden serlo la carne y la sangre. No podíamos olvidar la causa por la que hemos nacido. Era de toda necesidad que fuéramos perjuros. ¿Como? ¿Esas letras atestiguaban algún amor por tu parte? Si lo preguntas, ¿acaso alguien es capaz de ver a la encantadora Rosalina sin inclinar la cabeza y besar la indigna tierra con el corazón rendido? ¿A qué seguir? No estamos los cuatro enamorados. Nada más cierto y por lo tanto todos somos perjuros. Pues entonces dejemos la charla. Querido verano, demuéstranos ahora que nuestro amor no es ilegítimo y que no hemos quebrantado nuestra fe. Eso es. Encuentro una manera de excusar nuestra falta. Sí, sí, sí. Alega algún argumento, alguna ingeniosidad, algún subterfugio con el cual podamos embaucar al mismísimo diablo. ¡Algún remedio en perjurio! Escuchad pues, soldados del amor. Consideremos previamente lo que habíamos acordado. Ayunar, estudiar y no ver mujeres. Traición inmensa contra la propia juventud. Decidme, ¿podéis ayunar? No. Vuestros estómagos son aún demasiado mozos y la falta de alimento provoca enfermedades. Punso. En cuanto al estudio, ¿lo habíamos acordado reflexionar en todo momento e investigarlo todo? Pues ¿cómo rechazar entonces como objeto de estudio el rostro de una mujer? ¿Haya acaso? ¿Haya acaso en el mundo algún autor capaz de enseñar la belleza como lo hacen los ojos de una mujer? Habíamos hecho voto de estudio y por el mismo voto habíamos renunciado los verdaderos libros. Los ojos de las mujeres son la doctrina. Ellas son los libros, las artes, las academias que contienen, comparten y nutren al universo se enteran. Así que pues, queridos amigos, en nombre de la sabiduría, olvidemos una vez más nuestros propios juramentos para acordarnos de nosotros mismos. ¡Sí! ¡Por San Cupido, pues! ¡Soldados al campo de batalla! ¡A los estandartes, señores! ¡A nuestros adversarios! ¡Cendremos el desorden! ¡Y abajo con ellos! Hablemos ahora, razonablemente. ¿Estamos dispuestos a galantear a esas hijas de Francia? ¡Sí! ¿Y a conquistarlas también? ¡Sí! Pues entonces, habrá que inventar un algo que las traiga en sus tiendas. Primero, conduzcámonos del parque hasta el pabellón donde se encuentran ellas a través de una treta mediante la cual cada uno tomará la mano de su amada. Por la tarde, inventaremos alguna diversión para su regocijo, pues las mascaradas, las galas, los bailes, riegan siempre de flores el camino del bello amor. Pues adelante, no perdamos más tiempo. Quien siembra cizaña, no coge trigo, y oveja que bala, pierde bocado. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Soldados al campo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Señora, ¿sabes? He estado comiendo con un favorito del rey, un pan altivo. Bueno, su temple es altivo y sus maneras en general son vanas, ridículas y jactantiosas. Es demasiado, demasiado, es travagante, es, perdonadme la expresión, demasiado peregrinesco. ¡Oh, epíteto singular y escogido! La verdad es que detesto a estos fanáticos caprichosos, a estos verdugos de la ortografía que creen que hablan bien y lo hacen peor. Me ponen frenética. La austeo, pone incélido. Habéis confundido el bene por el bone, pero os disculpo el patinazo. ¡Hombre! Bien halladas sean vuestras mercedes. Salud, almas, en unidad de los señores. ¡Uy, ya están completas las obras del festín de lenguas! Desde hace mucho tiempo viven de la limosna de las palabras. Me asombra que tu amo no te haya comido todavía como se comen las letras. A simple vista no pareces más largo que honorificabilitud imitativus. Eres fácil de engullir. Ah, bueno, seamos discretos que comienza el chisporroteo. ¡No! Señora, ¿no sois vos mujer de letras? ¡Sí, sí que lo es! ¡Sí que lo es! ¡Sí que lo es! ¡Sí que lo es! Es maestra. Me enseña el alfabeto a los niños. ¿Qué hacen la B con la E? ¿Con un cuerno en lo alto? ¡B! ¡Bravo! Por las ondas saladas del Mediterráneo. ¡Un vivo botonazo de ingenio! ¡Ay, espíritu puro! No eres más domino. Vete a jugar al tronco. ¡Huevo de paloma de discreción! Si tuviera en el mundo más que un peniquete lo daría con tal de que te callasen. ¡Ay, si fuera así, hijo mío! ¡Qué feliz padre me habría sido! Señora, ¿vos no educáis a la juventud en la escuela gratuita de lo alto de la montaña? Más bien es monte. Con vuestro amable permiso, es montaña. Sí, sin disputa. Señora, es deseo a Augusto del Rey que se felicite hoy a la princesa en su pabellón durante la parte trasera del día, o lo que la papia muchedumbre denomina tarde. La parte trasera del día está mucho mejor escogida que tarde, sin duda. Lo cierto del caso es, más os imploro el secreto, que él quisiera que le ofreciese yo a la princesa algún espectáculo delicioso. Pantomima, mascarada, farza burlesca, fuegos artificiales, malabares, tirofenses, etc. Ahora bien, sabiendo que el cura y vuestra distinguida persona sois diestros en esta clase de improvisaciones... ¡Impro! Y súbitas explosiones de hilaridad, os lo comunico al propio tiempo para solicitar vuestra cooperación. Os traduzco. Quiere nuestra colaboración para representar un espectáculo ante la princesa por orden del rey. ¡Ah! Y creo que la pieza más adecuada para representar serían los nueve paladines. ¿Y dónde hallaréis intérpretes dignos de semejante representación? Vos mismo haréis de Alejandro Magno. Yo misma haré de Judas Macarreo. Este costal puede hacer de Pompeyo el Grande. Y el paje, el paje puede encargarse de Hércules. Tremendo planazo. A ver, cositas. Señora Osequilacay, ¿Ole ya no tiene proporción para el pulgar de ese paladín? ¿Podría representar a Hércules en su minoridad? ¿Saldría estrangulando una culebra? ¡Excelente recurso! Así, si alguien del auditorio os aburre, podéis exclamar. ¡Oh, bravo Hércules! ¡Estrangulada la serpiente! Y ahí salgo yo. ¿Y el resto de los nueve paladines? ¡Tenemos a Dunn! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aún así, somos pocos! ¿No podríais vos pergeñar alguna clase de subterfugio escénico? Si faltan actores, fusionaremos varios paladines en uno. De mismo modo, si sobran, encargaremos un único personaje a un coro. Es procedimiento habitual en el teatro universitario. Bien, y si esto no resulta, representaremos alguna farsa burlesca. Seguidme, os lo suplico, y estudiaremos los detalles. Enhorabuena, adulto. Todo este tiempo no habéis abierto la boca. Es que no me he enterado de nada. Os necesitamos para representar una fábula. O, vale, pues, podría figurar en algún baile o tocar el tambor. Vea, honrado adulto, a nuestra representación. Os necesitamos paraряд. Música Queridas, vamos a ser ricas antes de partirse y continúan los regalos con tanta abundancia. Ved que me ha remitido el rey enamorado. Muy bien. Señora, ¿y no acompañaba nada ese regalo? Un poco más que eso, ya lo creo. Todo el amor en rimas que cabe en una hoja de papel escrita por ambos lados y firmada bajo el nombre de Cupido. Cupido, pequeña de edad. Ese desventurado que merece la horca. Ay, qué rancia es. Catalina nunca será amiga suya. Cupido dio muerte a su hermana. No, 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 no. La convirtió en melancólica, triste y apesarada hasta que murió. Si hubiese sido tan ligera como vos, no hubiera muerto sin ser abuela. Un corazón encendido vive mucho tiempo. ¿Qué queréis decir, ratoncito? ¿Con encendido? Pues la de un corazón encendido en una belleza apagada. Oh, creo que necesito más luz para entenderos. Apagaréis la luz resoplando así. Tendré que acabar mi argumento a la sombra. Es natural. Todo lo que hacéis es siempre a la sombra. ¡No! Las dos devolvéis muy bien la pelota. He aquí un tenis admirablemente jugado. Pero, Rosalina, vos también habéis recibido un obsequio. ¿Quién os lo envía y de qué se trata? Mirad, yo también he recibido versos que debo agradecer a Verón. La medida es justa. Y si el contenido lo fuera igualmente, pues sería la más hermosa divinidad de la Tierra. ¿Sabéis lo que me ha dicho? Se me compara 20.000 bellezas. Y ha incluido mi retrato. Así dice, ¿te parece? Catalina, ¿y qué os ha enviado el apuesto de un mail? Pues este... ¿Cuánto, señora? ¿No os ha remitido el compañero? Pues no. Pero sí he añadido unos millares de versos atestiguando la fidelidad de su amor. ¡Enorme hipocresía! ¡Profunda necedad! A mí... A mí Longaville me ha enviado la presente. Con estas perlas. Pero atentas. Porque la carta mide más de media milla de larga. Y sin exagerarte. ¿Y no hubieses preferido el collar más largo y la carta más corta? Bastante tengo que no me estengule. Y no ser excedentes somos por burlarnos así de nuestros amantes. Los locos son ellos por contar de este modo nuestras burlas. ¿Por qué no quieres rodear a ese verón? Si tan siquiera lo tuviera una semana de servicio. Nada tan fácil de manejar cuando cae en el brazo como el sabio convertido en loco. La locura es más visible en los sabios que desatinan. Pues amparados en su sabiduría, lo único que consiguen hacer es resaltar su estupidez. ¡Ve aquí nuestras señoras, radiantes de alegría! ¡Señoras, señoras! ¡Ay, qué ocurre! ¡Preparaos, señoras! ¡Se aprestan a atentar contra vuestro reposo! ¡Vuestros enamorados se aproximan disfrazados! ¡Vais a ser sorprendidas! ¡Podeos en defensa o emprender la fuga! ¡San Dionisio nos defienda de San Cupido! ¡Explicaos! Estaba yo a la fresca sombra de un psicomoro disfrutando de las delicias de media hora de siesta cuando de repente distingo al rey y a sus compañeros que se dirigían hacia el psicomoro. Me oculto prudentemente en el matorral vecino y oigo lo que vaya a escuchar. Dentro de breves momentos se presentarán aquí disfrazados. Su heraldo es el guardabosque, el obidul, al que han enseñado gestos y acentos y que ha aprendido de memoria lo que tiene que decir. ¿Vienes a visitarnos? Sí, y disfrazados de moscoitas o de rusos, según sospecho. Su intención es charlar con vosotras, cortejaros y bailar. Luego cada uno declarará su amor a su respectiva amada que reconocerá por su respectivo regalo. Ah, sí. Valiente negocio. Pues vamos a darle trabajo a esos galanes. Señoras, vamos a intercambiarnos la ropa e intercambiaremos también los antifaces. Ninguno de ellos sabe reconocer el rostro de su amada. Rosalina, toma tú mis regalos. Así el rey te aconsejará creyendo que soy yo. Tómalo y dame el tuyo. De esta suerte, Verón me confundirá con Rosalina. Y vosotras dos, intercambiad también los dos. Manos a la hora, llevaremos los regalos bien visibles. ¿Pero qué pretendéis con este cambio? Mi intención es atormentarlos. Ellos proceden por pura mozpa y mi idea es devolverles chanza por chanza. Revelarán sus secretos a sus supuestas enamoradas. Y en la primera ocasión que se presente, les mostraremos nuestros rostros desnudos y les avergonzaremos. ¿Y bailaremos si nos lo piden? Ni por la muerte moveremos un pie. Es más, cuando nos hable, les volveremos la espalda. ¡Barabo! Ese menosprecio matará la intrepidez del orador. Y si uno de ellos se mudece, los demás no se atreverán a hablar. Suena la trompeta. ¡Enmascaraos, pues se aproximan las máscaras! ¡Cantaraos, pues se aproximan las máscaras! ¡Ese menosprecio matará la intrepidez del orador! ¡Ese menosprecio matará la intrepidez del orador! ¡Sí! ¡Salve a las más ricas bellezas de la Tierra! ¡Pregue! ¡Sagrada compañía de las más hermosas criaturas que han vuelto las espaldas! ¡Las pupilas, villano! ¡Las pupilas! ¡Las pupilas que han vuelto las pupilas a los ojos mortales! ¡A la otra cosa! ¡Tap! ¡Tap, tap! ¡Si nos concedierais celestiales espíritus en no mirarnos! ¡Mirarnos, mirarnos! ¡Mirarnos con vuestros ojos asolados, desolados, asoleados! ¡Si es que no me miran y esto me desconcierta muchísimo! ¡Esa es tu habilidad! ¡Retírate, miserables! ¡Poca! ¡Poca! ¡Poca cosa ha sido, sí! ¿Qué desean estos extranjeros? ¡Informaos de sus intenciones, Lady Pimentón! ¡Si hablan nuestro idioma, es voluntad nuestra saber cuál es el objeto de su visita! ¡Con gusto, majestad! ¿Qué deseáis de la princesa? ¡De sólo paz y poquito de amable conversación! ¡Voy, Nanier! ¡Voy, Nanier! ¡Voy, Nanier! ¡No desean sino la paz y unos instantes de amable conversación! ¡Eso ya lo tienen! ¡Decidles que pueden retirarse! ¡Ya lo tenéis! ¡Podéis retiraros! ¡No! ¡Digo, Nanier! ¡Hemos caminado mucho! ¡Sólo para bailar un poco con ellas en césped! ¿Qué dice que hagamos en el césped? Bien, permiso para hablar con vos y que han caminado mucho para tal propósito. Sí, ¿habéis caminado mucho? ¿Cuántos pasos? ¡No contamos los sacrificios que nos costáis! ¡Da, da! ¡Nuestro deber es tan infinito que no se puede contar! Solo, dignaos. Revinad el sol de vuestro rostro. ¡Pasalusta! Mi rostro es una luna y ahora está cubierto por nubes. ¡Benditas nubes! ¡Gloria de esas nubes! ¡Dignaos, brillante luna y estrellas! ¡Brillad ante nuestros húmedos ojos! ¡Boca! ¡Boca! ¿Pana cosa pedís? ¡Un reflejo de la luna sobre las aguas! Si vana es nuestra demanda, concedemos además un pequeño baile. ¡Tocad pues, músicos! ¡Espacita! ¡One, two, three, four! ¡Aguordad! ¡Ya no quiero bailar! ¿Y si no queréis bailar? ¿Por qué ese cambio súbito? ¡Como luna que soy! ¡He cambiado de fase! ¡Eh, pues si sois luna! ¡Y ya un hombre! ¡Y suena la música! ¡Bailemos su compás! ¡Como sois extranjero y habéis venido de tan lejos! ¡No os desdeñaremos! ¡Tomad nuestras manos! ¡Pero no queremos bailar! ¿Pero a qué viene darnos entonces las manos? ¡Vamos! ¡Me pregunto yo! ¿Para qué dar, amigos? Ya que rehusáis bailar, charlemos al menos un poco. Aparte entonces... ¡Espacita! ¡Bella de niñas manos! ¡Intercambiemos una palabra dulce! ¡Miel, leche y azúcar! ¡Eh, aquí tres! ¡Pues! ¡Pues! ¡Eh, dama, golosona! ¡Eh, ven! ¡Multipliquemos la apuesta! ¡Aguamiel, mosto y néctar! ¡Ya son medio docena! ¡Teneos ahí, eh! Si cargáis mucho los dados, no jugaré más con vos. ¿Una palabra en secreto? A condición de que no sea dulce. ¡Y revuelves mi bilis! ¡Bilis! ¡Qué palabra más amarga! ¡Adecuada, por tanto! Solo, dignaos, mostradnos una palabra. ¿Vecidla? ¡Bella dama! ¡Bella dama! ¡Bella dama! ¿Solo eso? Bueno, pues entonces ya os diré. ¡Bello señor! ¡Ale, ya tenéis vuestra palabra! ¡No, por favor! ¡Báxelos! ¡Báxelos! Dejadme que os diga una palabra en voz laja y me despediré de vos. ¿Vuestro disfraz ha perdido la lengua o qué? Ya sé por qué lo preguntáis, señora. Pues venga, esa razón enseguida, que me impaciento. La vítica nene. Digo, tenéis doble lengua sobre la máscara. ¿Querríais ceder la mitad a mi mudo disfraz? Por cierto, ¿de qué vais disfrazado? ¿Sois acaso un becerro? ¿Becerro, bella señora? Sí, bello señor, becerro. ¡Qué vulgaridad! Nietz, ¿queréis verme con cuernos? Nietz, os lo ruego. En tal caso, antes que os crezca, morid becerro. Una palabra en secreto, ¿no? Sí. Pues mugid. Pero bajito, no sea que os oiga el carnicero. La lengua de las doncellas es tan aguda como el filo de una navaja. Son indescriptibles. Todo lo que expresen escapa al análisis. Sus tardos tienen alas más rápidas que la flecha, la bala o el pensamiento. Ni una palabra más, mis damas. ¡Tesemos! Así que, por el cielo, nos han agotado con sus destrenes. ¡Cierto! ¡Adiós! ¡Locas muchachos de ingenio simple! ¡Genipo ni mayo! ¡Genipo ni mayo! ¡Genipo ni mayo! ¡Genipo ni mazo! ¡Veinte veces adiós, helados boscovitas! Y es esta la clase de talentos que tanto nos ponderabas. Son mugías que ha extinguido vuestro dulce aliento. Tienen un ingenio gordo, grueso, rollito. Se hallaban todas en un aspecto lamentable. ¡Y qué pobreza de ingenio! ¡Réplicas indignas de un rey! ¿No le crees capaces de ahorcarse esta noche? ¡Que se despierto, verón! No sabiendo ya qué decir, juraba y perjuraba. Y al rey, con lacrimitas en los ojos, mendigaba una palabrita de consuelo. Tu men ponía a mi servicio, tu persona a su espada. Yo le he dicho, no, gracias. Y se ha quedado inmediatamente mudo. Pues el señor Longaville pretendía que le devolviera el corazón. ¿Y sabéis cómo me ha llamado? Mal de corazón, justo. ¡Anda, ahora eres una enfermedad! ¡Jesús bendito! ¡Mejores cerebros, he visto! Pero, ¿queréis oírlo? El rey es mi amante jurado. Bueno, Verón me ha prometido fidelidad. Longaville ha nacido para servirme. Tu men me pertenece, tan segura como la corteza al árbol. Señoras, escuchad bien. Volverán pronto en su traje habitual. ¿Crees que regresarán? Digo, es imposible que dijeran su agria afrenta. Volverán, bien le sabe Dios. Así pues, cuando reaparezcan, floreced como rosas flagrantes. Pero, ¿qué haremos si nos cortejan en su forma habitual? Señora, si os queréis guiar por mí, burlémonos de ellos en su vendadera forma, como la hemos hecho estando disfrazado. Señoras, apartaos, los galanes están a la vista. ¡Ay! Por aquí, vamos, 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 a la catatina, por aquí. Dios os guarde, amable señora. ¿Dónde está la princesa? Ha marchado a su tienda. Le hace a vuestra majestad algún servicio acerca de ella. Sí, que se digne a concedernos audiencia para una palabra. Y si lo desea, puede hacerlo a cara descubriente. Voy a transmitirse lo señor. Cuidado con estas damas que las acompañan. Picotean el ingenio como los pichones los granos y saben también trinchar cuando a la ocasión lo merecen. Bueno, ahí se llenen de ampollas sus lenguas críticas. Salud, bella princesa. Hemos venido a visitaros y a proponeros que os vengáis con nosotros ahora a la corte. Dignados a acceder. Este campo nos guardará. De esa forma guardaréis vos también vuestro voto. Ni a Dios ni a mí nos gustan los hombres cercuros. Oh, no me lo arrechéis, os lo suplico. No, la virtud de vuestros ojos me ha impedido infringir mi juramento. No hables así de la palabra virtud. Hablad más bien delicio. Pues jamás la virtud ha tenido por norma quebrantar los juramentos. En cuanto a mí, por mi honor que jamás aceptaré la hospitalidad de vuestra mansión. Tanto es mi enfado por haberme reprochado haber sido la causa de romper un juramento prestado. Oh, es que como habíais pasado aquí tanto tiempo en la desolación ni ver visitas, ni ver a nadie, pues nosotros habíamos pensado... Ni ver a nadie decir... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ay, no os equivocáis, señor. Hemos disfrutado aquí de agradables diversiones. No hace mucho acaba de irse una caterva de rusos. ¿Cómo, señora? ¿Rusos? Cierto que sí, señor. Galanes muy bien ataviados, llenos de cortesía y majestad. Decid la verdad, majestad. No ha sido así, mi señor. Ni princesa les tributa por cortesía y merecidos elogios. En efecto, las cuatro no hemos visto apuntada por unos individuos vestidos a la usanza. Los han permanecido aquí una hora, nos han cortejado con alguna palabra feliz y poco. No me atrevo a llamarlos imbéciles, pero si bien es cierto que cuando hay sed, hay imbéciles que desean bebé. Esa chanza me parece dura. Querida amiga, tal vez vuestra inteligencia convierta en indecilidades en las cosas más discretas. Es de tal altura vuestro intelecto que puede que la inteligencia os parezca imbecilidad y la riqueza indigencia. Eso demuestra que sois sabros y ricos, mas a mis ojos... Soy un imbécil cargado de pobreza. Vos lo habéis dicho, yo no. Pues soy de vos con todo cuanto posee. Es lo menos que puedo daros. ¿Qué disfraz llevabais? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué preguntas eso? ¿Aquí? ¿Quién ha dicho eso? No hace mucho. Aquel disfraz, aquella envoltura superflua. Estamos descubiertos. Confesémoslo todo y tomemos la cosa a chanza. ¿Qué os quedáis estupefactos, señores? Creo que van a perder el conocimiento. Tratadles las sienes. ¿Por qué validecéis? ¿Os habéis mareado viniendo de Moscovia? Ni él. Que diga no. Géme aquí, señora. Agóbíame con tus cestenes. Hazme la víctima de tu escarnio. Taladro mi ignorancia con tu dulce ingenio. Córtame en pedazos con tu juicio a mordar. Y yo prometo no invitarte nunca a bailar ni acompañarte jamás en traje ruso. Que el cielo me asista. Te amo con un amor sin quiebra. Teneos, os lo suplico. Todavía queda un resto de mi antiguo furor. Toleradme. Estoy enfermo. Hombre, hombre, hombre. Que el cielo se apiade de nosotros cuatro. Estamos contagiados y de vuestros ojos hemos sido infectados. Desaminaos, os lo suplico. Vosotras mismas tampoco estéis exentas y reconozco en vosotras esas marcas. Nuestras marcas no son por enfermedad. Nuestro proceso va a prescribir no consumáis nuestras ruinas. No quiero negocios con vos. Habla por cuenta propia porque mi ingenio ya terminó. Mostrarnos, don Cedama, alguna excusa que justifique nuestra grosera transgresión. No hay mejor excusa que una confesión. ¿No estabais aquí hace unos momentos disfrazados? Sí, señora, estaba. Cuando estabais disfrazados, ¿qué es lo que susurrabais al oído de vuestra amada? La respetaba más que al universo entero. Cuando ella os tome la palabra de la resfriaréis. No, por mi honor. Teneos. Habiendo violado ya un voto, no os costará ser perfuro en otro. Despreciándes y quebranto a esto. Sea. Pues, y mantenedlo. Rosalina, ¿qué fue lo que te cuchicheaba el ruso al oído? Señora, juro que me amaba más que a su propia vista. De acto seguido dijo que se casaría conmigo o de lo contrario moriría siendo mi pretendiente. Enhorabuena, pues. Tendrás la alegría de ser su mujer. Pues, el noble caballero mantendrá honorablemente su palabra. ¿Pero qué queréis decir, señora? Con mi vida que jamás he dado juramento a tal a esta dama. Por Dios que la habéis pronunciado. Fue la princesa a quien yo lo pronunqué. Además, os reconocí por la joya prendida en vuestra mano. Esta joya, señor, era ella quien la llevaba en cuanto a mí. Y se lo agradezco. Verón es mi amado. ¿Qué? ¿Me queréis? Os devuelvo ya el retrato. Ni una cosa ni otra renuncio a las dos. Adivino la treta. Aquí ha habido una conspiración. Conociendo previamente nuestro divertimento, se han burlado de... Alguna soplón, chocarrera, farculla, noticias, corre, ve y dile, ha prevenido nuestro proyecto y estas señoras han trocado su regalo. ¿Y entonces? ¿A quién he fiado yo mi pasión tremenda? ¿Y a quién he jurado yo vasallaje hasta el fin de los tiempos? ¡Valiente negocio! Así es, queridos amigos. Ay, así es. Y para que nuestro perjurio sea más horrible todavía, hemos perjurado dos veces. La primera voluntariamente, la segunda por error. Nos está bien empleado. Y vosotras, señoras, ¿no teníais otra cosa mejor que hacer que prevenir nuestro proyecto y convertirnos en desleales? ¡Morir! Cuando os plazca, que no faltarán mortajas para... en aguas para mortajarnos. Se miráis de rojo, ¿no? Ojos que quieren como una espada de plomo. ¡Señor, nosotras! ¡Caleos! ¡Caún no he terminado! ¡Silencio! He terminado. ¡Señor! Los tres paladines están listos. ¿Se han de venir con solo tres? Sí, señor. Pero son de una finesta tal que no puede aguantarse. Cada uno representa tres. Ah, pues tres por tres son nueve. Salvo error, señor, espero que no sea así. Son nueve. Salvo error, señor. Salvo error. Por jujita, siempre he creído que tres por tres son nueve. Señor, sería una desgracia si tuvierais que ganaros la vida haciendo cuenta. Sea pues, ¿cuántos hacen? Ya os harán ver los actores cuánto hacen en sus partes. Yo, en mis partes, quiero decir, en mi parte, yo represento a Pompeyo el Grande. Anda, Pompeyo, voy a decirles que se vayan preparando. Saldremos airosos de nuestro cometido, señor. Pero, estos cómicos van a cubrirnos de vergüenza. Pero, señor, si ya estamos a prueba de vergüenza y tal vez nos convenga dar a las señoras un espectáculo peor que el del rey y sus compañeros. Bueno, yo digo que no quiero que venga. Oye, permitidme ahora que yo os convenza. En ocasiones nos agrada más una diversión que otra sin que se sepa por qué. Y con frecuencia, cuando se pone mucho interés en agradar y la obra se cumple al interés de quien la representa, la confusión de caracteres suele provocar la risa a la par que se abortan todos los esfuerzos. Acaba de describir la máscara de la moscovita, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fungido! Y un flor de tu real y caro alito la venia para emitir un par de palabras concedidas. ¿Este hombre al servicio de Dios? ¿Por qué lo preguntáis? Porque no habla como un hombre creado por Dios. Ah, es igual. Van ustedes a vislumbrar, a testiguar, o dicho de otra manera, a presenciar una soberbia reunión de paladines. Yo represento a Héctor de Troya, a Costard, a Pompeyo el Grande, mi buen Paje Polilla, a Hércules en su minoridad. El cura párroco ser Nataniel, a Alejandro Magno, y Olofernia, la maestra de escuela, a Judas Maccabeo. Y si los cuatro paladines fracasan en sus primeras intervenciones, cambiarán de indumentaria y representarán los cinco restantes. Acaba de nombrar cinco, luego restan cuatro. Aprovecho para advertiros, meloso monarca, que en el conjunto la maestra de escuela puede resultar algo histriónica. Pero les hemos notado, como dijo aquel, a la fortuna de la guerra. Os deseo la paz del alma, mi muy real pareja. ¡Yo soy! ¡Pompeyo! ¡Pompeyo! ¡Pompeyo llamado el gordo! ¡El Grande! ¡Eso he dicho, señor! ¡Y con mi escudo y mi broquel, hago sudar a mi enemigo en el campo de batalla! ¡He andado a lo largo! ¡A lo largo de esta costa y he acabado aquí por casualidad! ¡Depongo, pues, mis armas antes de los pies de esta doncella de Francia! ¡Y si mi señoría quiere decirme gracias, Pompeyo, yo he terminado! ¡Grandes gracias, gran Pompeyo! ¡No merezco tanta honra! Aunque a mi cumplió estado superior. Si acaso un pequeño baile de texto con lo de grande, ¿no? Cuando vivía en el mundo, fui dueño del universo. De este a oeste, de norte a sur, de cabo a rabo, espartí mi semilla, fujero. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que pase! ¡Ah, no, que soy yo! Decía que cuando vivía en el mundo, fui dueño del universo. De este a oeste, de norte a sur, de norte a sur. ¡Ay, señor! Acabáis de hacer sufrir una derrota al gran Alejandro. Como castigo, se os arrebatará vuestro traje y vuestro león será traspasado a Ayax, el noveno paladín. ¡Retiraos en vuestra vergüenza, Alejandro! No lo toméis a mal. Es un hombre bueno, pero se ha achantado. El resto de paladines se expresará mejor. ¡Y el rugido león! ¡Ah, perdón! No estás antes de que he dicho eso. Esta criatura representa a él, cuya lanza mató a Cerbero, aquel canis de tres cabezas, y que siendo un peré, un niño, un pigneo, estrangulaba a serpientes con sus manos. ¡Estrangulaba a serpientes con sus manos! ¡Ah! 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 ¡Oh! Yo soy... Judas. ¡Oh, Judas! ¿Pero qué dices, bolillas? Improviso. ¡Oh, Judas! ¡Ay, no! No soy cariote, o Hércules. Yo soy Judas el Macabeo. ¡Oh, falso besucador! Debería darte vergüenza. Yo soy Judas el... ¡Vete al cárcel! ¡Que se ahorque! ¡Que se ahorque! ¡Que se ahorque! Yo soy Judas el... Bueno, da igual. ¡Ay! ¡Qué broma cabreo! ¿Cómo has sido tratado? El armipotente Marte de la invencible lanza ha dado en regalo a Héctor... ¡Un retrato! ¡Un retrato! ¡Un guante! ¡Un collante! ¡Silencio! ¡Silencio! Ha dado en regalo a Héctor, el heredero de Ilion, un tal aliento que ciertamente podrá combatir desde la mañana hasta la noche. ¡Yo soy la flor de la venta! ¡De la columbina! Señores, respenad la lengua. Prosigo con mi papel. ¡Este Héctor aventajaba a Aníbal! ¡Camarada Héctor! Tenéis a Jaquineta en estado interesante. ¿Qué quieres decir? ¡Díselo, Jaquineta! ¡Me encallo en cinta de dos meses! A fe que representáis el papel del honesto troyano, o la pobre doncella está perdida. ¡Este voz! ¡No! ¡Vaya! ¡Ebregón! ¿Tendés difamarme en presencia de la corte? ¡No irás! Entonces Héctor será azotado por haber dejado embarazada a Jaquineta y ahorcado por dar muerte a Pompeyo. ¡Esto tiembla! ¡Pompeyo le provocará! ¡Por el Polo Norte te desafío! ¡No pienso batirme en duelo con un polo como un hombre del Norte! ¡Yo lo que quiero es una espada! ¡Quiero tejer a derechas y a izquierdas! ¡Dejadme recabar mis armas! ¡Dejemos sitio a los irritados paladines! ¡Me batiré mangas de camisa! Maese, permitidme desamodonaros. ¿No veis que Pompeyo se está desnudando para pelear? ¡¿Qué permitid?! ¡Vais a perder la reputación! ¡Gentiles soldados y hombre, perdonadme! ¡No combatiré mangas de camisa! ¡Eh, eh! ¡No podéis negaros a ello! ¡Ha sido Pompeyo quien os ha provocado! Amables hidalgos, puedo y quiero. ¿Qué razón alegáis? Voy a deciros la verdad desnuda. El caos se apodera de la sala. ¿Esa prenda pertenece a Jaquineta? Por mi fe, que la lleva junto al pecho como una reliquia. Sea. Dulce majestad, permitidme proceder como hombre de viento. Besaré vuestros reales dedos y me despediré. Pues aquí, ahora, hago un juramento. Prometo cuidar de Jaquineta. Hacerme cargo del fruto de mi transgresión y guiar el arado durante tres años para merecer su amor. Solo os pido que guardéis a costal de manera que jamás vuelva a verlo cerca de Jaquineta. Obráis correcta y honradamente, caballero. No será necesario guardar. Pues juro por mi honor que me afanaré cada día en que vos no vuelváis a verme con ella. ¡Dios os guarde, princesa! ¡Mister Blobby! ¿Pero qué os anima a interrumpir así nuestra diversión? Mi señora, estoy desolado. Las noticias que os traigo me pesan en la lengua. El rey, vuestro padre. Mi mujer. Mi aspecto, señora. Pagadine, retiras que la escena empieza a quedarse sombría. ¿Cómo se encuentra vuestra majestad? Disponed los preparativos. Deseo partir esta misma noche. ¡No! Os suplico que os quedéis. Disponed los preparativos, repito. Gracias, amables señores, por todas vuestras atenciones. Los huevos, evitad el dolor que me aflige. Que os detenéis a escuchar las excesivas libertades que nos hemos tomado. Si hemos repasado los límites con nuestras bromas. Atribuid la causa a vuestra amabilidad. Adiós, digno Señor. Un corazón apenado se niega a extenderse en largo sustento. El tiempo en su rapidez modifica el curso de las cosas. Y a veces al abandonarnos es cuando nos muestran lo que un largo proceso no pudo arbitrar. No os comprendo. Aunque la mente en duelo de una hija se oponga al sorreír cortés del amor. En una corte sagrada que quisiera triunfar de sus pesares. Llorar a los amigos perdidos es menos saludable que reconfortarse con los nuevamente hallados. El Señor Aguilar. Las palabras honestas pueden oradar fácilmente los oídos del mundo. Y digo esto para que se comprendan las intenciones del mundo. En aras de vuestra belleza hemos derrochado el tiempo y faltado a nuestros juramentos. Vuestra belleza nos ha transformado en otros hombres, llevándonos al extremo de separarnos del objeto de nuestro empeño. Si os hemos parecido ridículos, se debe a que el amor está lleno de extravagantes. Sois las culpables de nuestro amor. Los sois por tanto responsables de nuestros errores. Os hicimos infieles a nuestros propios juramentos para ser siempre fieles a vosotras. Dando como resultado que un error, un pecado, puede ocurrir una vez. Hemos recibido vuestras cartas llenas de amor y vuestros regalos. Y los hemos recogido como una galantería. Una broma de buen tono, una diversión para pasar la noche. Pero nunca sospechamos nada serio. Y recibimos vuestro amor tal y como parecía ser. Una broma. En nuestras cartas, señora, creo que se trataba de algo más que de una broma. En nuestras miradas también. No es así como las habíamos interpretado. Parece aún demasiado pronto para firmar un contrato a perpetuidad. No. No, señor. Vuestra gracia ha perjurado en demasía. Así que escuchad. Si por mi amor, del cual ignoro la causa, estáis dispuestos a hacer cualquier cosa, que hacen mi proposición. Ya que desconfío demasiado de vuestros juramentos, iréis, con la mayor premura posible, a alguna hervita lejana. Y aquí financiaréis los placeres del mundo por el espacio de un año. Y si esta vida austera no cambia vuestra resolución, que vuestro amor persiste y sobrevive a los cielos, las incomodidades, los ayunos y el mal vestido. Durante esos doce meses, entonces, podréis venir a reclamarme en nombre de vuestros médicos. Yo juro por mi amor que seré toda mi vida. Esta es mi tramo. Y permaneceré en duelo por la muerte de mí. Si falto a esta prueba, que la mano de la muerte cierre al punto mis ojos. Desde ahora mismo, el corazón reside en tu pecho. Vos, mi amor, ¿qué exigís de mí? ¿De vos? Barbasalud y lealtad, con triple de amor. Ah, puedo decir dos gracias. Todavía no. Durante doce meses y un día, cerraré mis oídos a las propuestas de los galanes almibarados. Venid cuando el rey venga, mi señora, y si en ese momento tengo mucho amor, tal vez os daré un poco. Hasta entonces, te seré fiel y leal. ¿Qué dice Marina? Cuando transcurran doce meses, cambiaré un vestido de luto por un amigo leal. Te daré con paciencia, aunque el tiempo me parecerá largo. Y vos, mi amor, gemelo. Muchas veces he oído hablar de vos, señor Merón. Antes de conocer, la boca del mundo os proclama como hombre de ingenioso sarcasmo. Pero son enormes vuestros pecados. Si queréis ganaros mi cariño, pasaréis estos doce meses consecutivos visitando a los enfermos en sus lechos. Visitaréis a aquellos que ya no tengan nada y conversaréis con aquellos desgraciados que finen de dolor. Vuestra misión consistirá en excitar la risa en los labios del dolor. Si lo conseguís, yo os aceptaré, aun con vuestro defecto. Si no lo conseguís, renunciar para siempre a ese sarcasmo. Y yo me alegraré por vuestra mejoría. ¿Escitar la risa en la garganta de la muerte durante doce meses? Bien, estaré de broma todo un año en un hospital. Mi querido señor, con esto no se puede. No, mi querida señora. Os acompañaremos en vuestro camino. Nuestros amores no acaban como las antiguas comedias. Juan no se casa con Juana. Ya lo veremos, Verón. La solución será de aquí a doce meses y un día. Demasiado largo para una comedia. ¡Aplausos! 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 Gracias.